En la descripción tenéis un enlace a G2A donde podéis comprar Overwatch con un descuento. ¿Más trabajo? Muy buenas máquinas, ¿cómo va todo? ¿Cómo estáis? Creo que voy a titular este vídeo de Overwatch. ¿Cómo jugar a Overwatch y no morir en el intento? Porque esto es... Mirad que llevo ya... No sé, ¿cuánto hace que se estrenó la beta de Overwatch? Pues no sé, desde entonces más o menos que no he vuelto a pillar a este personaje, a Bastion. ¿Por qué? Pues no porque me parece que esté cheto ni por nada de otro mundo. Simplemente porque me parece aburrido. Es un personaje... Es el típico personaje para la gente que aún no se ha decidido comprar Overwatch. Es un personaje que me parece... Es que es una torreta. Es el típico personaje de camper, de meterse... De meterse de donde sea a una esquina y empezar a disparar sin parar. No sé, ¿no? A ver, mete una vestiridad, mete muchísimo. También es verdad que en la beta tenía un escudo delante que era increíble lo que aguantaba ese escudo. Parecía un escudo más potente incluso que el de Reinhardt. No obstante, ahora se lo han quitado lo que puede es girar el Bastion todo lo que quieras, o sea, 360 grados. Vamos a empezar la batalla. Me pongo que sé que es una posición un tanto mala porque si saben jugar bien van a ir por la derecha. Y si entran por arriba y por abajo al mismo tiempo me van a joder. A ver si no han cambiado posición, tranquilo. O sea, si me vienen por los dos lados no pasa nada. Que han cambiado posición y ya está. Vale, perfecto. Me está chetando Mercy. La cuestión es que no se dejan casi ver. Y bueno, hoy me lo he decidido pillar. A ver un segundo. Se escapa. Se escapa. Mierda, mierda, mierda. Fará muerta. No, 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 no. No sé por dónde me atacan. ¿Por dónde me atacan? No, no, no. No lo sé. Creo que estaba... A ver, la Gainty está escondido. Me está atacando así para que no... Ah, sale de otra parte. Pues muy bien, es una buena forma. Nunca había matado nunca a un bastión posicionado ahí desde esa parte. Bueno, pues ya sabemos que ahí no vamos a posicionarnos. Ahora nos vamos a poner en el sitio predilecto de bastión en esta pista. Que es esa pequeña habitación, ese pequeño hueco que hay entre... Bueno, donde está la base de pillar eso. De pillar la base... O sea, donde quieren pillar la base enemiga. Hay una pared, ahora lo veréis. Que siempre se pone todo el mundo ahí. Y es que es muy fácil. Mira, 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 mira. Ahí estamos. Alguien me ha ayudado, pero bueno. Hay que recordarse que ese personaje también ataca sin estar en modo torreta. Que mucha gente se lo pilla y si no se pone en modo torreta no hace nada. ¿Veis? Donde me he puesto. Pues aquí mismo. No, me pongo mejor aquí. Ahí estamos. Aquí mejor. Así tengo más ángulo. ¿He visto a alguien por ahí atrás? Gens está ahí. Ahí está. Mira, mira. Saben que me he puesto por aquí y tienen miedo a entrar. Es que, ya os digo. Aquí es muy difícil matar a un bastión si tienes a tu equipo por aquí. Quiero decir, mirad esto. O sea, si hay alguien por aquí ayudándome. Entrar así a... Cuesta mucho. Es que mirad cómo baja esto. Es que... Es que... A ver. Yo lo digo. Este personaje es de hacer kills muy fácilmente. Te quedas parado no hacer nada más. Y haces kills muy fácilmente. Le cuestiones. ¿Te gusta? Quiero decir, yo no me lo pillo más que nada porque me aburro de estar... Eso, eso que estoy diciendo, ¿veis? Que parado de repente Genshi al rebotar las balas y se acerca mucho a ti. Te revuelta las balas y es que te puede casi matar rebotándote la bala. O sea, siempre que veas un Genshi con el rebote activo, no te dispares con un bastión porque te va a violar. Pero de arriba abajo. Así ya os lo digo. O sea, es que ya os lo digo, señores. ¡Vamos ahí, Mei! ¡Vamos ahí, Mei! ¡Vamos, Reinhardt! ¡Vamos, Reinhardt! No, activo... Ulti, ulti, ulti. Que ha entrado demasiado. Está curando el otro. Es esa niñata. Entonces, al curarlo, no está bajando nada. No obstante, el ulti también es que es una bestialidad. Mirad esto. O sea, que no. El ulti es que incluso con el escudo de Reinhardt ya puedes empezarle a dar a saco que es que al final el escudo va a reventar. Va a reventar. O sea, es que este personaje, en cuanto a daño, es una cosa bestial. Pero como os digo, yo no me suelo pillar por eso. Porque es un tanto monótono, ¿no? Es quedarse parado. Obviamente, para jugar bien... Ahí estamos. Un 20 y menos. Para jugar bien, no debía estar tan parado. Siempre viene bien cambiar de posición para que el enemigo no sepa dónde estás cada vez. Y no te ataque. Y ahora digo, bueno, ¿qué más da? No me quedo aquí. No tengo ganas de cambiar. La verdad es que tampoco están atacando demasiado. Así que tampoco voy a forzar demasiado. Como aún tengo una base por... Si bien esta aún queda una base. No obstante, como os digo, para jugar mejor. Hay que ir cambiando de posición cada vez que matas a todo el equipo enemigo. Cambiar de posición a Bastion para... O sea, otra posición que sea también estratégica, obviamente. Para que el enemigo no sepa dónde estás esta vez. Y no se espere que lo vas a atacar por un flanco diferente. Este Genty no aprende, tío. ¿En serio que no aprende? Bien, me están entrando ahora. Por arriba veo dos. Gracias al Budomaker. Y aquí está Reinhardt. Que parece que tampoco quiere aprender. Porque no se va a querer entrar encima con un solo. A ver, a ver, a ver. Eh, he dejado un toque. He dejado para un toque. A un toque la he dejado. Bueno, y es que además, es que además de todo esto Bastion, es que además se cura. O sea, es una cosa exagerada. O sea, se queda parado. Leza la E y se autocura a él mismo. Obviamente mientras se cura no puedo atacar. Eh, 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 liada mía. Liada mía. Vale, liada mía. Porque me estaban rebotando las balas. Estaba hablando y no me daba cuenta. Y me las ha rebotado unas cuantas. Mercy, 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 mercy. Muy bien. Me están enfocando en Mercy y no vi eso que me están atacando. Ah, pues por arriba. Bueno, también se han cargado a los de mi equipo. Por lo que me han dejado aquí con el culo al aire. No pasa nada. ¿Pillan la base? ¿Pillan la base? Sí, la pillan ya, seguro. Vamos a posicionarnos ya en esta base. Tranquilos que vamos a ganar. O sea, ya os digo yo que con Bastion. Mirad, yo he visto partidas con un Bastion y con un enano de estos. Que ahora no me sale el nombre. Me cuesta mucho memorizar el nombre del enano, tío. Ya me saldrá. Y os digo que hay que hacerlo muy bien. Se puede ganar con los dos personajes defendidos. Se puede ganar, obviamente. Se puede ganar. Por ejemplo, la gente está en un ataque por aquí. Y no sé yo si me va a violar. No, ahí está. ¿Veis? Pero ¿qué pasa? Que este Genji ya sabía que había un Bastion y sabía que yo estaría por aquí. Para, para... No me jodas, se queda un toque de vida, tío. Voy a curarme. Este Genji ya sabía que había un Bastion y ha venido por aquí porque es una buena forma de reventarlo. Porque daos cuenta que si yo estoy apuntando por aquí, cuando me doy cuenta que me está atacando Genji, ya me ha bajado bastante la vida. Y me puede al final matar porque tiene el... Mierda, mierda. Y Farad la otra. ¿Veis lo que ha hecho? Pues esto lo hubiera hecho también Genji desde la otra parte. Es... Hay que girarse muy rápido. Si no tienes el apoyo de tu equipo para ver que se acerca alguien, pues no lo sabes. Y te puede violar lo que ya habéis visto. Farad es reivindible de dos toques. También es verdad que la posición donde me he puesto yo es la más típica de Bastion en esta partida. Eh, 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 eh. Si he usado un ulti, simplemente para matar un Genji, pero es que me ayuda a matar si no. O sea, ya os aviso, me ayuda a matar si no. Da igual. Me voy a poner aquí. es una posición, es un blanco muy fácil pero os digo que casi casi es más fácil que la madre de donde estaba antes, también es una buena posición que luego me pondré así eso a la parte izquierda, ¿veis? por aquí a la izquierda, o sea, no es por donde vienen ellos sino por donde acaba de salir el enano pues ahí, ahí normalmente cuesta más pillarte porque ahí estamos Reinhardt y otra vez yo no sé por qué entran los Reinhardt así mierda, 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 mierda mierda, 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 mierda bueno, lo he violado pero me han reventado por otra parte, bueno una cosa u otra, no, no se puede hacer más ay sin nada, tío sin nada, mira, mira, mira mira, mono torreta, mono torreta venga, 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 venid a mí venid a mí, venid a mí ¿que no? no, señores, mejor me cambio no me pongo aquí aún porque parece que no estoy entrando, me voy a poner donde estaba antes un poco más escondido, ya que Macri igual no, pues parece que se vaya de la forma como tenemos que salir ahora en una torreta abajo por la izquierda no me pueden entrar a no ser que sea para pero si es para como pongo aquí la veré por la izquierda o eso espero como veis ¿qué estamos viendo ahora en pantalla? ¿qué estamos viendo? pues estamos aquí parados esperando que venga alguien para violarlo un poco pero quiero decir esa movilidad es que claro, pierde esa movilidad lo que pasa con este mira, mira Reinhardt lo que pasa con este personaje es que si piensas mira, mira veis aquí está Genji que viene a hacerme la que os he dicho antes es que os digo la misma forma de matar a este personaje Genji es uno de los grandes para matar a Bastion pero claro yo ahora me he dado cuenta he conseguido escapar pero a veces no te das cuenta y te pueden violar de buena manera bueno, voy a ponerme ahora a ver a ver si desde aquí lo que han entrado no no, no llego se esconden se pueden esconder voy a intentar igual me matan pero voy a intentar aquí Reinhardt no, esta otra es Genji ahí arriba sal, sal ahora sal ahora sal ahora macho sal ahora venga te estoy esperando vamos Genji ahí está ahí está bueno como decía pierdes la movilidad pierdes el hecho de ir bueno, voy a explorar a ver si encuentro algo por aquí voy a es más como os digo hay que ir cambiando de zona y tal pero es un personaje que queréis que os diga pues estático es un personaje estático el típico personaje que si la gente se lo hiciera esto en otros juegos como Call of Duty yo no sé de Call of Duty lo sabéis pero ya estarían llevando a gente pues eso camper y tal aunque es que este juego es así por ejemplo Widowmaker Hanzo en menor medida pero ya estamos aquí otra vez me está jodiendo Farah habrá podado por atrás porque yo no lo había estado venir que eso se ha jugado muy bien habrá venido por aquí por donde estoy ahora pues por la izquierda por ahí me imagino porque si no la hubiera visto de todas formas bueno hay que ir cambiando y gracias a Mercy me está resucitando todo el rato así que no tengo queja en esta partida y bueno nos queda un minuto tengo el ultimate guardado me voy a esperar otra vez que hinchy tío no se cansa muy bien muy bien Prince puedes decir al principio del vídeo que no hay que disparar cuando tenga el reflect este y disparas ¿ves? ha disparado solamente tres balas no ha disparado mucho pero junto con eso y con los seis shuriken que trae tres al principio y tres al final pues te ha matado de todas formas quedado un minuto 40 segundos tengo el ulti lo usamos lo usamos bueno lo uso cuando tenía su ulti ahora ahora venga no le he dado ni un misil ¿te veis? o sea he usado un ulti para nada para nada para nada y diréis bueno Prince tampoco está haciendo demasiado no está haciendo tampoco tantas kills ¿no? es la sensación que da porque está así más paradito sin moverte demasiado pero ahora veréis cuando termine la partida me imagino que primero no primero igual no pero igual bronza igual si le quedo ¿sabéis? sin hacer sin hacer demasiado sin hacer demasiado en el hanzo ha tirado su ulti es que dan cinco segundos no es que no pueden o sea es que es que pueden escapar es que un segundo mira incluso Reinhardt está muerto está muerto está muerto está muerto está completamente muerto mira por mí a ver si podéis otra muerta otra muerta dos seguidos venga otro lo ha resucitado eh eh que tapa aquí gente tío me ha reventado tío estaba gente detrás este final ha sido muy épico espero que nos ganen espero que nos ganen por favor vamos a ver y me ha resucitado otra vez a Mercy tío y vuelve a atacarme aquí ahora le he matado este final se merece un retrato ha estado muy bien que plata he quedado plata ay muy guapo vamos a la repetición no será mía porque yo tampoco es un combo bestial pero vamos a ver McCree con McCree buenas jugadas con su ulti vamos a ver como lo ha hecho si con su ulti porque lo ha tenido en ciba madre mía eso no ha sido ahora eso no ha sido el final eso ha sido antes porque yo no estaba ahí madre mía pues eso ha sido una buena jugada veis yo ni siquiera aparezco aquí es normal aunque yo pondría también pues final épico que también apareciera ahí peace ya no venga vamos a ver la pantalla de puntuaciones y como veréis que esto es seguro bueno plata la había quedado antes le he dado el tabulador antes de terminar la partida veis daño un fligido sin hacer nada haces mucho os recomiendo que si no sabéis jugar que probéis a bastión nos vemos en el siguiente vídeo ¡Vamos a ver la primera vista! ¡Vamos a ver la segunda parte! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video.